Adriana Sixto es muy joven, la hemos visto en varios programas de televisión, de opinión política en español. Ha llamado la atención por su elocuencia y por su inteligencia. Y ella nos visita esta noche. Adriana, gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer recibirte. Bueno, tú eres muy joven, recién te has graduado de la universidad, no hace mucho. ¿En noviembre tú votaste como ciudadana? Sí, claro que sí. Orgullosamente por Donald Trump en la contienda final, voté por Marcos Rubio en la primaria. Las primarias. ¿Por qué votaste por Trump? ¿Por qué lo elegiste? Después que Marcos Rubio salió de la contienda, yo no estaba segura por quién le iba a ir. Y Donald Trump no era mi segundo candidato preferido. ¿Quién era tu segundo preferido? Tal vez Ted Cruz. Ted Cruz. Y lo que por fin me puso del lado de Donald Trump y los que los apoyan fue un evento en San José donde los que los apoyaban salieron de un evento que tenían y iban para sus carros caminando. Y atrás de ellos les vino una manada de personas atacándolos físicamente, diciéndoles horroridades y físicamente acertándolos. ¿San José, California? Sí. Y eso me abrió los ojos a ver a lo que de verdad estamos afrontándonos, que es la izquierda radical de este país. Y las personas que apoyan a Trump lo apoyan porque él es el que estaba diciendo las cosas que el pueblo americano quería decir sin ningún filtro. Y las políticas que proponía, aunque parezcan radical, siempre tenían el mejor interés este país y los ciudadanos de este país. Y me puse del lado correcto. ¿Y a ti te parecía que Hillary Clinton representaba a la izquierda radical? Sí. ¿Tanto como la izquierda radical? Sí. Salieron videos también que se comprobó que dentro de su propia campaña había una rama que se dedicaba a organizar estas protestas violentas, a mandar personas que el señor mismo dijo que estaban mentalmente no estables para ir a hacer estas cosas. Entonces esto me hizo ver, estas son cosas que pasan en países del mundo, en Venezuela, en Cuba, donde políticos mandan a gente a reprimir a la oposición. Y yo no sé, yo vi esta contienda de noviembre entre una batalla, literalmente por el futuro de este país, se pudiera haber tornado increíblemente feo. Y ya no creo que el pueblo americano hubiese tenido confianza en las instituciones que deberían de ser imparciales en este país. Y estos primeros días, porque no lleva siquiera un mes, ¿no? Juró el 20 de enero y estamos a febrero 15. Sí. Un poco más de tres semanas. ¿Estos primeros días de Trump te han dejado satisfecha? Sí. Es el único presidente, creo yo, en nuestra historia que ya ha tomado pasos para cumplir casi todas las promesas que hizo en su campaña. Las promesas de traer de vuelta trabajos a este país, trabajando con otras compañías para darle la confianza de invertir, de crear sus compañías en este país y emplear a los americanos. Ha empezado su promesa de quitar Obamacare para quitar muchas de las restricciones que tiene el programa y ha empezado a dar pasos para mejorar nuestra seguridad nacional, que desafortunadamente es bien controversial porque el partido opuesto está tratando de hacer todo por bloquear esos esfuerzos. Pero, por ejemplo, el veto migratorio a estos siete países, predominantemente musulmanes, de los cuales podría venir gente con malas intenciones, gente violenta, la justicia se lo ha corregido, la justicia le ha dicho que no era viable, que no era constitucional. ¿No fue un error? Dijeron que era inconstitucional, pero nunca mencionaron qué parte de la Constitución dice eso. No lo pueden mencionar. Ni la señora que antes era Attorney General Yates pudo mencionar qué parte de la Constitución dice que el presidente Donald Trump no puede hacer ese temporal ban de esos países. El National Immigration Act de 1952 es el acto que la autoriza para temporalmente la inmigración de países donde pueden hacer un riesgo a este país. Y eso es lo que muchos otros presidentes han hecho. De esa misma ley se han acogido, incluso el presidente Obama, que hizo 19 diferentes paros de inmigración durante su presidencia completa. Y esto es simplemente un ploy político de la izquierda. La razón por la que se hizo esta propuesta en el principio es para mejorar nuestro sistema de inspección a las personas que vienen a este país. Es simplemente eso. Mejora nuestro sistema. Pero los jueces han fallado. En este país la justicia es independiente. ¿Qué crees tú? ¿Que los jueces están todos desinformados? Decir que un juez no puede ser imparcial es una de las bromas más grandes que he oído. Porque si ese fuera el caso, entonces no estuviésemos debatiendo quién vamos a poner en la Corte Suprema. Bueno, obviamente hay cuatro jueces con sus posiciones políticas bien definidas. A la izquierda hay otros cuatro más a la derecha. Y por eso es que hay tanto debate entre los dos partidos a ver quién se va a poner en ese espacio. Sí, sí, sí. Eso no está en discusión, ¿no? El juez federal... No, no son personas, son humanos. Los humanos tenemos simpatías y antipatías. Tenemos siempre parcialidades de toda índole. Pero si la justicia ha revertido el veto migratorio del presidente Trump, tal vez el veto migratorio estuvo mal diseñado. Tal vez pudo hacerse de otra manera. Mira, por ejemplo, en lugar de otorgar en Irán 35.000 visas al año, bueno, que otorguen 3.000, que otorguen 1.000. Pero decirlo bien en alguien, en 90 días, nadie de Irán... Pero honestamente no es tan extremo. Y yo creo que este es un paso para mejorar nuestra seguridad nacional. Es una inconveniencia para las personas que pensaban venir a los Estados Unidos en los próximos dos meses. Pero también fue una inconveniencia para la mayoría de los americanos cuando estaban viajando dentro del mismo país y fuera del país después de que pasó el 9-11. Hay que asegurar este país. Después de los ataques del 9-11 se incrementó nuestra seguridad nacional. Eso no está en discusión. La pregunta es cómo. Y en estos últimos ocho años de la presidencia de Obama han habido muchos ataques terroristas en este país. Así que tiene buena razón para hacer eso. Entonces, yo creo que está bien hecho. Yo creo que después de esto... Yo creo que pudo haber estado hecho mejor, de tal manera que la justicia no lo bloquee. Fue hecho bastante rápido. Pero no es inconstitucional. No hay ninguna parte que pueda decir que sea... Acá no hay que juzgar las intenciones, sino los resultados. La intención puede ser elogiable. Pero el resultado, si las cortes frenaron el veto, es que el veto no estuvo bien pensado. Bueno, yo no estoy en acuerdo con eso. Yo sé, por ejemplo, que el juez que originalmente paró la orden de actuarse... ¿En Seattle? Sí. Ese juez, por ejemplo, era un supporter de Black Lives Matter. Así que él, en uno de sus casos, en la corte, mencionó que en esa ciudad, yo creo que era 20% de la población era afroamericana. Y, sin embargo, eran 40% de todos los arrestos que se hacían en esa ciudad. Y por esa razón, Black Lives Matter. Me parece raro. Sí, yo comprendo que el juez no goce de tus simpatías. Yo lo comprendo. Pero esos son los jueces y con ellos hay que lidiar. Claro que sí. Esa es la realidad. Y se va a lidiar en las cortes más altas. Claro, claro. Y eso es lo que vamos a esperar. No te preocupa la renuncia del general Michael Flynn. Porque, mira, en la prensa liberal, pienso en New York Times, en Washington Post, están muy alarmados con la sospechosa delicadeza del presidente Trump hacia Putin y hacia Rusia en general. Y a los contactos que podrían haber existido entre la campaña de Trump y la inteligencia rusa, que hackeó los correos de Hillary Clinton antes del 8 de noviembre. La renuncia de Flynn no prueba que fue un error de Trump nombrarlo como asesor de seguridad. Creo que se van a ver muchas imprevistas en esta administración. Hay que, literalmente, limpiar casas. Vamos a ver cuáles son las personas que son fuertes y son adeptos para las posiciones de los gabinetes y las posiciones altas que él escoja. Vamos a ver, muchas cosas se han imprevisto con Rusia, incluyendo el barco ese de espionaje que se vio cerca de Connecticut. Yo creo que Putin está tratando de ver qué tanto puede empujar contra Donald Trump. Estoy de acuerdo. Y él va a aprender a lidiar con Putin respectivamente. Creo que deberíamos tener una relación un poquito mejor que la que tuvo Obama porque tenemos enemigos en común. Y sí, yo no sé si es que vamos a pasar a comerciales o que oigo la música para hablar de eso después. Sí, eres muy lista. Gracias por estar atenta a eso. Regresamos, ya veo que estás familiarizada con la tele. Regresamos con la brillante Adriana Sixto después de la pausa. Gracias. Lista política. Tu papá fue preso político en Cuba, Adriana. Te pregunto por la relación entre el gobierno del presidente Trump, por quien tú votaste, y Cuba. Las últimas cosas que hizo Obama, ¿gozaban de tu simpatía, de tu aprobación? Respecto de Cuba, quiero decir. Ok. No me gustó, por ejemplo, abrir la diplomacia entre Cuba y los Estados Unidos. Esas fueron básicamente concesiones que los Estados Unidos le hizo a los dictadores de la isla. No se ha habido ningún cambio en la isla. Se ha visto más represión a las damas de blanco, a la oposición en la isla. Se ha visto más personas tirándose para venir para la Florida, escapando esa dictadura ahora legitimizada por el presidente Obama en aquel momento. ¿Qué podría hacer Trump para mejorar las cosas, para endurecer un poco la actitud, para no ceder siempre del lado de Washington y nunca de La Habana? Bueno, tiene que poner a los dictadores en la isla, que lo teman, igual que Maduro lo teme en Venezuela. Tiene que aclarar que él está con la oposición en la isla y empezar a tratar medidas para liberar y presionar a los dictadores que abran la isla para nuevas ideas, posiciones que sean en contra de la represión, que se vayan, básicamente. Esa honestamente es la mejor opción. Dile a Raúl Castro que se vaya, que el pueblo no lo quiere, que es un dictador que no es legítimo, y que esa sea la posición oficial de los Estados Unidos. Que los campos no crean que tienen un amigo en el presidente Donald Trump, como lo hicieron con Obama. Con Obama, con Obama. ¿Y crees que Trump lo va a hacer, que se va a comprar ese problema, que Cuba va a ser una parte importante de su agenda, o va a mirar a otra parte porque está preocupado por otros problemas? Bueno, vimos recientemente que se trató del caso de Venezuela. Venezuela no es tan importante, es decir, para los Estados Unidos, pero sin embargo se está poniendo del lado de la democracia, de la justicia con Venezuela y lo está haciendo bien vocal. Sí, más que Obama, más que Obama. Así que creo que va a ser lo mismo con Cuba. Yo creo que Trump va a tener no solamente cuatro años de su presidencia, pero ocho. ¡Ah, caramba! Están entusiasmados. Sí, y espero que en ese tiempo de verdad sean políticas hacia Cuba que traigan cambio en la isla, de este adentro. Tiene que ser de este adentro, honestamente. Pero los Estados Unidos sí pueden, obviamente, ayudar que eso pase. Ahora, ¿no te preocupa, digamos, no te preocupa la relación extraña entre Trump y Putin? ¿Crees que al final del día va a ser buena para el mundo? Es una relación extraña, pero en final creo que sí va a ser mejor para el mundo porque tenemos enemigos en común, que es el extremismo musulmán. Sí, sí. Es radical por todo el mundo. Y Rusia, aunque tenga diferentes ideologías que nosotros, se llama un Western culture. Tienen la cultura occidental. Ellos no piensan en cortarle las cabezas a las personas por ser infieles ni nada de eso. Entonces, yo creo que es una batalla de cultura que estamos peleando por todo el mundo. Y en esto tenemos que aliarnos para, de alguna forma, contenerlo, retenerlo o eliminarlo. Aunque, como bien sabemos, Donald Trump es de carácter fuerte, Putin también. Sí. Cada uno va a querer tener el upper hand, es decir, tener un poquito de leverage. Sí. La mejor carta o la posición de mayor poder, exacto. Entonces, Trump tiene que rodearse de buenos concejales. Sí, consejeros, asistentes. Sí, y a ver qué pasa. Obviamente, Putin ha estado bien atrevido estos últimos días, pero en final yo creo que vamos a tener mejores relaciones que las que tuvo la previa administración, donde Putin se sintió lo suficientemente fuerte para completamente sobretomar otro país y nosotros lo que hicimos es presentarle un botoncito rojo que decía Reset. ¿Se acuerdan de eso? Claro, pero sabes que la prensa, los columnistas del New York Times, por ejemplo, están preocupados porque dicen que la intervención rusa, la intervención de la inteligencia rusa en la campaña electoral que ganó Trump, fue muy grosera. Los rusos intervinieron activamente, conspiraron activamente para que perdiera Hillary Clinton. Bueno, eso no es lo que la hizo perder. La perdió porque fue candidata horrible y por mentirosa. Y Rusia básicamente expuso eso. No estoy de acuerdo con que lo haya hecho. Pero tú dices que aunque los rusos no hubieran intervenido, ella habría perdido anyway. Sí, claro que sí. Ella se sabe que era corrupta por diferentes medios. Y honestamente el pueblo americano ya no está creyendo en lo que dicen los medios de prensa, especialmente The New York Times, que literalmente le mandaban sus artículos a la campaña de Hillary a ver si podían ponerlo o no. No, obviamente son bien partidarios y todos los medios de prensa le van a caer a Donald Trump en este principio a ver qué va a hacer. No todos, Fox News no. Oh no, Fox News no. Casi todos. Por eso. Hay que decir casi todos. Sí. Pero honestamente hay que esperar a ver qué pasa. Todo el mundo le ha estado cayendo arriba a Donald Trump desde que se postuló la oposición de la izquierda, incluso republicanos dentro del mismo partido. El establishment no lo quiso tampoco. Él ha estado bajándose sus batallas a los 360 grados y todavía el pueblo lo escogió como nuestro líder. Así que vamos a ver si toma buenas decisiones. Claro, claro, pero estás pasando por alto algo que es grave y es lo siguiente. Si mientras los rusos intervenían ilegalmente en la campaña de Hillary Clinton, hackeando correos de la campaña de Hillary, filtrándolos a Wikileaks para que luego Trump lo celebrara, y gente de la campaña de Trump sabía que eso estaba ocurriendo y lo alentaba y les pedían a los rusos que siguieran obstruyendo, boicoteando la campaña de Hillary, eso sería grave. Sería grave, pero yo todavía no he oído que eso se ha comprobado exactamente. No, no se ha comprobado. Ajá, esas son alegaciones. Pero lo están investigando. Sí, y deberíamos esperar hasta que se acaben esas investigaciones antes de comentar. Es lo que yo siempre hago. Dejan que terminen las investigaciones y que se dé a luz la realidad. Ya, pero Michael Flynn, que ya había sido nombrado asesor de seguridad nacional, llama al embajador ruso en Washington y le promete que van a levantar sanciones. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque yo no estoy dentro de la campaña de Donald Trump. Pero Trump confió en él y al confiar en él se equivocó. Y hay gente, constantemente gente que trabaja para Trump, como Paul Manafort antes, que da la impresión que tienen alguna deuda, algún vínculo raro con Rusia. Bueno, qué bueno entonces que se salió de su posición, tal vez porque supo que lo iban a investigar y que no se iba a salir con la suya. ¿No será que los rusos tienen un video de Trump en circunstancias indelicadas? No sé, tampoco eso se sabe. Son todas alegaciones. Esperemos que no. Espero que no. Lo dudo, lo dudo, pero espero que no. Tendríamos que esperar a ver qué pasa con nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido un gran placer conversar contigo. Ojalá que lo que has dicho respecto de Cuba y Venezuela se cumpla, querida Adriana. Muchísimas gracias. Espero de verdad que sí. Que hay un cambio radical. Igual que hizo en este país, igual que pasó en Brexit, yo creo que va a haber cambios radicales hacia la democracia, hacia la libertad en muchas partes del mundo. Gracias por venir. Espero volver a verte muy pronto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con Dina Zix. Regresamos después de la pausa.